Hemos convocado a la prensa por la situación de violencia que atraviesa nuestra sociedad y especialmente el caso de nuestro colega Domingo Contín, quien conjuntamente con un hermano fue firmemente atacado en su casa y donde el hermano está en estado grave, con heridas en la cabeza y también Domingo Contín, con dos heridas de bala en las piernas. Nosotros hemos conversado ya con los miembros del Ministerio Público y las investigaciones se están haciendo, se están buscando en todos los medios y persiguiendo a algunas personas. Hacemos un llamado también al general de la policía, al general de la plaza, el licenciado David Pérez Sánchez, para que también, conjuntamente con el Ministerio Público, se abra una amplia investigación y este caso sea aclarado lo más rápido posible y puedan ser sometidos a la acción de la justicia las personas que cometieron este acto. De manera que nosotros, además de solidarizarnos con el colega Domingo Contín, esperamos que las autoridades, lo más rápido posible, nos den una respuesta de este caso. Un caso que hasta el momento nos llama muchas suspicacias por la situación en que se produce, porque no es el producto de un atraco, ni de un asalto, ni de un grobo, sino que hay una situación que no sabemos cuál es el móvil de este tipo de delitos. Gracias. Gracias. Gracias.